¿Qué tal comunidad de YouTube? Bienvenidos a cada un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a aprender a grabar las pantallas de nuestro iPhone o iPad en el sistema operativo iOS 10. Anteriormente funcionaba otro programa que era el reflector 2.2 en iOS 9 o superior, pero una vez salido iOS 10 dejó funcionar ese método. Así que es por esto que el día de hoy vamos a aprender nuevamente otro método en iOS 10. Así que bienvenidos. Ya lo que vamos a hacer va a ser ir viendo las instrucciones paso por paso para que puedan activar bien la aplicación y no tengan problemas al momento de iniciarla porque en sistema operativo iOS es bastante difícil instalar aplicaciones de otros tipos de servidores o perfiles. Así que les hice una carpeta en la cual vamos a ir revisando paso por paso las instrucciones. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a esta página desde Safari que es mios.aima1.com Les va a salir una página como la que estoy mostrando en la pantalla. Lo que tenemos que hacer es hacer clic en el botón naranjo. Les va a salir esta advertencia a la instalación del perfil seleccionado. Le vamos a dar a instalar. Luego de esto va a salir una pantalla como la que está saliendo ahora. Va a salir todo en chino porque es una aplicación o un perfil chino. Le vamos a dar a instalar. Una vez que ya se ha instalado le vamos a dar en acá ok. Luego de esto ya podemos tener instalada esta página o tipo App Store pero china. Donde va a tener una serie de aplicaciones que no existen en el App Store. Que no son oficiales. Luego de esto nos vamos a tener que buscar en esta misma aplicación una vez que ya está instalada. La aplicación correspondiente que necesitamos que se llama Video con una Y al final. Una vez que ya la hemos encontrado le damos nuevamente al botón azul para que se instale. Y ahí vamos a darle nuevamente en instalar. Luego de esto va a salir este icono que va a decir instalando. Una vez que ya se está instalada le vamos a dar clic al abrir y van a notar que sale esta pantalla emergente que no es confiable en la aplicación. Para eso lo que tenemos que hacer es dirigirnos a ajustes. Luego a perfiles. Nos va a salir una App Empresarial que es esta. Le tenemos que dar a autorizar. Confiar en esta. Una vez que hemos confiado. Confiar. Ya vamos a poder utilizar la aplicación. En esta parte yo les voy a dejar un video en el cual yo grabé la pantalla de mi celular. Para que sea más fácil de visualizar como se tiene que hacer el proceso. Bueno una vez que ya les muestre esto. Van a ser mucho más fácil que entiendan. Pero acá les estoy mostrando lo que tienen que seleccionar para que se realice el grabo de la pantalla. Le damos acá en Device Screen. Luego nos vamos a ir a la captura. Le damos a Down. Luego desde la parte inferior del celular. Subimos la barra. En duplicación al Play. Vamos a seleccionar Video. Y el iPhone correspondiente que tengan ustedes. El nombre que lo... Y ya podemos grabar la pantalla. Así que ahora les voy a dejar todo lo que tiene que ver con la grabación que yo hice de mi pantalla. Para que se clarifique mucho más el proceso que acabo de explicar. Bueno como les había comentado ya en esta parte ya pueden visualizar como estoy dándole uso a todo lo que tiene que ver con la aplicación. Estoy viendo la interfaz y ahí en Device Screen en la que seleccioné para estar realizando esta grabación ahora. Yo no les voy a mentir con respecto a que la aplicación si bien me está grabando ahora toda la pantalla de forma súper bien. Es un poco inestable. De repente si se le da un uso. Luego parece que al momento tengo que reiniciarla para nuevamente seguir usándola. Otra cosa que tiene una desventaja. Pero es más que nada por el sistema operativo de Apple que es iOS. Que tiene una seguridad muy grande. Que como que bloquea las conexiones de red al momento de estar utilizando la aplicación. Tanto Wi-Fi como el 3G o la red móvil. Eso es lo que tengo que señalar respecto a la aplicación y el uso que yo le estoy dando. Y hay que decirlo ya que es importante clarificar lo que uno entrega la información y la aplicación que usa. Espero que de todas maneras les sea de ayuda. Y si es que encuentro otra forma de arreglar este problema o otro programa que nos sirva. No se preocupen que yo lo voy a estar subiendo acá como tutorial al canal. Espero que puedan suscribirse. Comentar el uso que le dieron a la aplicación. Si le funcionó o si le gustó. Y estén atentos al canal porque ahora voy a empezar a subir nuevamente tutoriales. Es que estén muy bien. Un abrazo. Y suscríbanse al canal ya que para eso estamos. Bienvenidos.